Porque a Estados Unidos, porque las personas que hacían una casa de colado, de tabique, ya una casa bonita, eran las personas que emigraban a Estados Unidos. No conocía a nadie que trabajando en el campo, ahí donde vivíamos, hiciera algo a través de ese trabajo, porque es, pagan una miseria, apenas fue la pasando. Digo, en Estados Unidos, y luego se venían chavales y regresaban con sus carros, un camarón, una camionetota bien vestido, se llevaban medio blanquitos, olían bien. Bueno, 15 días después estaban igual que uno. Pero eso te abre las puertas, y gracias a ellos, porque te abre las puertas a imaginar que hay algo mejor. Es impresionante cuando tu imaginación se echa a volar. Y cuando te das cuenta que hay algo mejor, creo yo que el ser humano somos capaces de esforzarnos, incluso de hacer cosas que quizás por el momento no nos gustan. Una fue arriesgar la vida para muchos. Llego a Estados Unidos a la edad de 18 años, una mentalidad un poquito desordenada. Llego aquí, comienzo a agarrar malos hábitos, a tomar casi todos los días, la jueves, viernes, sábado, y la mayoría de los domingos también me iba al baile. O sea, cuatro días a los bailes, comiendo, comiendo fuera. Y se me iba desenfocando de lo que quería lograr. ¿Qué quería lograr? Hacerle una casa a mis papás, ahorrar dinero y comprarme un carro. Mi meta era tres años, tres años, estar en Estados Unidos, lograr esas tres cosas y regresarme. Pasaron tres, cinco años y no había logrado ninguna de las tres. Desafortunadamente las comodidades que uno tiene aquí desenfocan de lo que uno quiere o a lo que uno venía. Porque creemos que, porque aquí ya vivimos mejor que allá, creemos que los de allá viven también mejor. Y es una gran mentira que nos cargamos. Allá todavía hay limitaciones hasta para comer, campeón. Todavía hay gente que vive, no tiene una cama. Todavía hay gente que ni siquiera tiene un techo en su casa. Le tapan con hules, con láminas de cartón. Hay personas que viven así. Por eso es la urgencia de construir este negocio, llegar a los niveles y ayudar a los que podamos. Porque yo creo que la satisfacción más grande para un ser humano es cuando hacemos algo por los demás. Por eso este negocio es una chingada. Yo aquí comienzo a tener malos hábitos. Me pongo una areta en la ceja, tres en un oído, dos en el otro, uno en la lengua. Y a veces por donde quiera, en la cabeza, en el ombligo, acuérdense que no. Me pintaba el cabello morado, rosa. En una ocasión parecía algo de nuestro expresidente. Me lo pinté amarillo. Y ahí andaba, me gusta el rock. Maná, hombres qué, héroes del silencio. Y ahí andaba, me gusta el rock.